Un accidente vial se registró en un sector del suroeste de Guayaquil. Testigos del hecho aseguran que el irrespeto a una de las señales de tránsito ocasionó el percance que incluso pudo costarle la vida a un motociclista. Además, denunciaron que hay constantes choques entre vehículos en la zona. En la 37 y Portete, quienes presenciaron una violenta colisión entre una camioneta y una motocicleta, dijeron estar bastante acostumbrados a este tipo de accidentes en el sector, pero sí les indignó que el supuesto responsable huyera dejando tirado en la calle al ocupante de la moto. Venía una moto de la avenida Portete y el otro carro, la camioneta venía del señor Contrario. No respetó casi el pare y por poco mata al de la moto. Nosotros pensábamos que lo habían matado porque el impacto fue fuerte. Es una camioneta de doble cabina con carpa de lona que deja huevos aquí en la 36 y Argentina. Estaba dejando huevos ahí, cuando ya venía caminando él pasó, pero se pasó el pare aquí de Portete y la moto pasaba y lo cogió, lo elevó y el señor se va huyendo, pero se le cogió las placas. Pero viene el señor de la tienda a decir que yo no me meta, que por aquí le digo, y si tú fueras tu familia. El conductor de la moto fue auxiliado por una ambulancia del cuerpo de bomberos y trasladado a una clínica, las placas del vehículo que huyó fueron anotadas por los iracundos moradores del sector que hacían control, un semáforo o lo que sea, y pueda evitar tantos accidentes en la 37 y Portete. Siempre han habido muertos escandalosos, desde hace años hasta, hace años, años se pidió un semáforo en la 34. Pero como está cerca de la 29, no pusieron, pero desde hace años, de años que yo vivo en este barrio, han habido muertos, destrozados. Informó Enrique Muñoz.